Pues bueno, nuevo vídeo reaccionando en el canal y como se hizo con la salva de canciones, hoy toca salvar otra cosa Salvar un videojuego entre dos posibles, que videojuego prefiero, que videojuego quiero salvar y poco más que decir eso Si te gustan estos vídeos, pues si yo veo que hay mucho apoyo, deja tu like para que veas que apoyes, suscríbete Y seguir trayendo más salva cosas, más vídeos de reacciones, más vídeos de play quiz, etc, etc Activa la campanita para no ver ningún vídeo Y sobre todo, y menos importante, sígueme en esta plataforma de aquí, llamada KICK Donde no me siguen todavía, así que si quieres ser el primer seguidor, es tu oportunidad Así que poquito más que decir, también sígueme en TikTok y suscríbete a mi canal de Fútbol de Venturipo Y comenzamos, salvo un videojuego, play quiz Dos juegos Uno de ellos 32 preguntas ¿Roblox? Obviamente Minecraft Roblox no es un mal juego, pero Minecraft es Minecraft Minecraft es Minecraft Minecraft Poppy Playtime ¿O en juego de terror? A ver He visto más Among Us Poppy Playtime lo he visto un poco, voy a decir Among Us En qué sentido que el Among Us ya está más caducado que un yogur, pero bueno The Legend of Zelda 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 Horizon Zero Dawn En verdad no jugó nunca los dos, pero he visto más el Zelda y me parece mejor juego Overwatch No me gusta Team Fortress 2 No me gusta ninguno Que se vayan los dos No formó ninguno Jajaja Oh Dos juegos de acción Call of Duty Modern Warfare 2 Call of Duty Call of Duty Aunque es verdad que el Call of Duty nuevo es amarillo, pero Call of Duty siempre encima de cualquier De cualquier Battlefield FIFA FIFA 23 El FIFA y el Fútbol Excepto que ha sido de actualización que está un poquito mejora pero Todavía le queda mucho para superar FIFA y el Fútbol El FIFA El FIFA El FIFA por mucho Assassin's Creed Valhalla O Ghost of Tsushima O Ghost of Tsushima O Ghost of Tsushima Ninguno en verdad no jugó a ninguno Me quedo con Assassin mismo Otra cosa GTA V Madre mía Nunca he jugado a Red Dead Red Dead, es un juego espectacular Pero me he quedado obviamente con GTA V, es un juego histórico Pero... A lo mejor he jugado a Red Dead Red Dead algún día y me gusta más, eh No lo descarto Super Smash Bros Super Smash Bros Juegazo O Mario Party O Mario Party A ver, he jugado más a Super Smash Bros, me quedo con el Smash Bros, obviamente Smash Bros Fortnite O Apex Legends Obviamente el Fortnite El Apex Legends Tuvo un momento de mucho auge Pero ya no juega nadie al Apex Porque Apex está Super Mario Maker Buen juego De creación de niveles de Mario y jugabilidad Ah, LittleBigPlanet Aunque es que es Mario Maker un juegazo Pero... Son dos juegos muy parecidos De creación de niveles De jugar niveles que da por la gente Yo juego más LittleBigPlanet La verdad, me quedo con él Me parece el mejor juego Mario Kart 8 Juegazo Muy entretenido Crash Team Racing Crash Team Racing Need of War Mario Kart Mario Kart Al Crash Bandicoot Nunca lo he jugado Mario Kart Mario Kart Borderlands 3 Nunca lo he jugado Destiny 2 Me da bastante igual Me voy a quedar con el Borderlands Porque tiene mejores gráficos Madre mía la decisión que toma Splatoon 2 Los Calamares Pintadores Overwatch Madre mía Es que dicen que el Splatoon 2 es muy malo Es que dicen que el Splatoon 2 es muy malo Y que el mejor es el 1 de calle Spyro El Dragoncito Volador Crash Bandicoot Crash Bandicoot Crash Bandicoot pero vamos Pero de largo eh Son dos juegos muy bien Pero yo he quedado con Crash Bandicoot de largo Y el de Spyro tiene una consolita Que tenía del Mazdano La de Chico eh The Last of Us The Last of Us Uno The Last of Us The Last of Us Nunca he jugado en Resident Evil The Last of Us The Last of Us Es un juego tremendo Es un juego espectacular Me quedo con The Last of Us El 1 Y también te diría que incluso el 2 por encima de Resident Evil Valorant Valorant O Free Fire No he jugado nunca ninguno Son muy famosos Me da bastante igual Te voy a decir el Valorant Porque el Free Fire lo veo un poquito amarillo Among Us otra vez Que pesado Among Us Minecraft Obviamente Minecraft 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 El Minecraft Lo voy a poner por encima de muchos juegos Minecraft Among Us Ya está No lo juega nadie Está muerto Little Nightmares Que no messis Ah Superjuego Buen juego eh Superjuego está guapo eh Pero me quedo con Little Nightmares Porque es un juego más completo Superjuego está guay Un juego de cámara lenta Yo lo he visto en vídeo Pero Skyrim O Buen juego Skyrim Buen juego eh The Quarry The Quarry Es que The Quarry al principio me gustó mucho el juego la historia Pero después se ve que es mala tío Me quedo con Skyrim Aunque The Quarry en verdad no me parece mal juego del todo eh God of War God of War God of War es un juegazo Olic God of War El Leon Legend No se que me pasa con él Que no lo soporto No soporto el Leon Legend No se que No se que hacer No lo entiendo No entiendo por qué que mata el Tofiso No lo sé Rust Juegazo El Rust O Detroit Madre de Dios Es que el Detroit es un juego espectacular tío Me quedo con Detroit Es que el Detroit es un juego espectacular Es que es espectacular Me gusta el Rust Pero Detroit es una maravilla Rocket League Los cochecitos futboleros O Mario Kart Buf difícil eh Me gusta el Rocket League Es buen juego Pero me voy a quedar con Mario Kart por lo mítico que es Es que más que el Rocket League soy más malo un dolor PlayerUnknown's Battleground El PUBG O Diablo 4 A ver No he visto ni video ni en juego a Diablo 4 Me quedo con el PUBG Me quedo con el PUBG Que fue muy mítico en su época antes de que saliera Fortnite Horizon Zero Dawn O Apex Te voy a decir el Horizon Es que el Apex Durumme la moda Es que Durumme tío Durumme la moda de Apex Porque Apex estaba Vale Vale Guitar Hero Juegazo O Rock Band Que es Rock Band Guitar Hero es muy mítico tío Me llegan a poner el Trombone Shang Que es el Guitar Hero con trompeta Y te dijo el Trombone Shang eh Vale Left 4 Dead 2 Juegazo de matar zombies Autumn Crisis Rainboot 6 Psych Que prefieres? Es Left 4 Dead tío Es que es el juego de matar zombies Ark Survival Envolved El Ark Juegazo O The Legend of Zelda Breath of the Wild Obviamente The Legend of Zelda Breath of the Wild es un juego espectacular El Ark es un buen juego survival Pero The Legend of Zelda es una maravilla El Breath of the Wild Halo Infinite Infinity Infinity Como se diga O Resident Evil Villas Nunca jugaba a Resident Evil Villas ni al Halo Me da bastante igual Te voy a decir el Halo porque he jugado a Halo 4 Ya está Y bueno al 3 me lo he dicho Counter Strike 1.6 El Counter famoso O Hard Life Me da bastante igual pero me voy a quedar con el Counter por las míticas cajas Counter Quedan 2 nada más eh Crash Bandicoot Ratchet & Clank Crash Bandicoot Siempre Siempre Me gusta el juego de plataforma de Crash Bandicoot parece espectacular Crash Bandicoot muy entretenido Beat Saber Lo que voy a hacer de los zables que parten bloques que hacer música no? Sé cual es Just Dance Nunca he jugado a Just Dance si he jugado pero Al Beat Saber no Just Dance es muy mítico y además que más calorías en el otro es mover brazos y ya está Próximos juegos Fall Guys A Fall Guys Obviamente Fall Guys tío El Almonka está muerto El Fall Guys lo siguen jugando algunas personas Y el Fall Guys es un juegazo tío Lo que pasa es que ya la moda se pasó Ya ha jugado muy poca gente Ya ha pegado un bajonazo Pero obviamente me quedo con Fall Guys Por eso Si te ha gustado el vídeo Que menos que dejar tu like y suscribirte Y así que si Dejo el vídeo por aquí Activa la campanita Sígueme en todo Y poco más que decir Cojo esto un momentito Espérate que lo coja que no llego Aquí está Cojo esto por aquí Y así que si no me veo más Dejo el vídeo por aquí Suscríbete para más Chao, chao